Hola, soy Temporal72, espero que estén teniendo un muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de TEMPORAL WIEN ACHOUS Bueno, ese es el primer video de abril, de hecho en abril vienen varios cambios Porque como lo comenté en el video pasado, pues me voy a mudar Entonces hay varias cosas que tengo que trabajar Y también pues quiero sacar como nuevas secciones en el canal y hacer otras cosas Pero todo toma su tiempo, entonces tengan un poco de paciencia Pero bueno, acá sigo haciendo reacciones mientras tanto Hoy voy a seguir con la banda que me ha encantado mucho que es Eru Casativa Y voy a escuchar una canción que se llama Creo Si quieren apoyar el canal y convertirse en mecenas, acá está mi Patreon Ahí tienen acceso a todos los videos que han sido bloqueados por YouTube Y también poder de votación sobre los días lunes, martes y sábados Si les interesa el link está acá arriba También no se les olvide de suscribirse al canal, déjenme saber que opinen sus comentarios o recomendaciones También están mis redes sociales, está mi canal de Twitch Que también este mes lo voy a retomar Está mi Instagram y mi TikTok, donde subo contenido distinto Y también está mi canal de Discord, donde se pueden enterar de las noticias del canal Y los directos, el link está en la descripción Bueno, sin nada más que decir, empecemos Si les gusta el progresivo, este álbum de la lunita que aparece de Steven Wilson es muy bueno Es The Raven That Refused to Sing Bueno, vamos de una Bueno, vamos de una Y no hay tierra santa Ni palos, ni banderas Más fuertes que mi amor Crear El fin de los lamentos Me gusta harto la interpretación de ella Y de hecho esto está muy distinto al otro que he escuchado Porque las otras canciones eran mucho más hard rock Eran mucho más agresivas Entonces escuchar como un lado de ellos que también es baladita Está chévere Me gusta harto la interpretación de la voz, como dije Crear El fin de los lamentos Sembrados en la tierra Por los padres del rigor Es este el momento Con tal fuerza lo siento Seremos primavera Que haya sido en vano el dolor Veo Veo De quien no tiene voz De quien no tiene voz Es este el momento Es este el momento Porque no seamos invisibles Nunca más Porque nadie viva en el silencio Y en la oscuridad Porque no seamos invisibles Nunca más Porque unidas nos haremos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles Porque no seamos invisibles Nunca más Porque despertamos para siempre Muy latinoamericanos Muy latinoamericanos Poderos Y lo que alcanza a escuchar tal letra Y sabe que no me fijo tanto Pues Tiene mucha fuerza Porque unidos nos haremos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles Nunca más Porque nadie viva en el silencio Y en la oscuridad Porque no seamos invisibles Nunca más Porque unidas nos haremos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles Nunca más Porque despertamos para siempre Y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles Nunca más Ush Muy buena Turu 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 Voy a tocar con la Les Paul Turu 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 Esto creo que ahí la tengo Hagámosle de una a ver que sucede Creo que aquí no hay tierra sana Ni palos ni banderas Más fuertes que mi amor Crea el fin de los lamentos Sembrados en la tierra Con los padres del rigor Es este el momento Con tal fuerza lo siento Seremos primavera Que no haya sido en vano el dolor Veo que ya amanece el canto Y atrás queda la noche De quien nos vemos Que no haya sido en vano el dolor Porque unidos nos sabemos fuerte Primero saltar Porque no seamos invisibles Nunca más Porque nadie viva en el silencio Y en la oscuridad Porque no seamos invisibles Nunca más Porque unidas nos haremos fuertes Primero saltar Porque no seamos invisibles Nunca más Porque despertamos para siempre Que ya no hay vuelta atrás Que no seamos invisibles Nunca más Muy unidos nos sabemos fuerte Venimos a luchar Porque nadie viva en el silencio Y en la oscuridad Porque no seamos invisibles Nunca más Porque unidas nos haremos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles Nunca más Porque despertamos para siempre Y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles Nunca más Bueno, hace rato que la verdad no tocaba como improvisando sobre temas como un poco que se sintieran como más folclóricos o más así estilo latinoamericano Haces para improvisar sobre ese tipo de géneros Uno tiene que usar como muchos arpegios Como no 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 tocar tanto como frases un poco más no sé como más normales como las pentatónicas o más escalas normales sino conectar también con muchos arpegios Sí, entonces eso me tocó practicarlo más Hace rato me tocaba en ese estilo Pero bueno creo que no salió tan mal Como dije lo que más me gustó fue como el contraste en cuanto a las otras canciones que he escuchado porque esta pues obviamente era mucho más balada y también pues tenía este sonido mucho más latinoamericano como lo dije y creo que según también lo que hice escuchar de la letra pues también tiene mucho más peso en cierta parte y la interpretación de la voz me gustó mucho mucho, mucho, mucho en el coro le mete mucha más fuerza y le alcanza a meter el rasgado que me ha gustado también en otros en las otras canciones entonces eso me gusta mucho me gustó bastante déjenme más recomendaciones en los comentarios y si les gustó pues suscríbanse al canal también si están interesados en el Patreon el link está en la descripción si les interesa el canal de Discord el link también está en la descripción espero que estén muy bien y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!